Hola, hola, qué bendición que estén aquí conmigo en este su canal. Doy gloria a Dios por tu vida y por la oportunidad que me da de llevarles este otro videotutorial. Quiero mandarle un saludo a Lucía Jerónimo, María Yolanda Cadenas Aquino, Miriam Núñez, Guadalupe García Vásquez, Judite Gutiérrez, Rosa María, Isabela Cévez de Tototlán, Jalisco, Gaby Díaz y Rosy Matamoros de Puebla. Besito a todos ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, pues hoy vamos a hacer esta bellísima flor que es de tela. Yo tengo aquí una tela de satín y pues vamos a comenzar, te va a encantar. Yo tengo aquí un rollo de listón que bueno, midiéndolo, mide 8 centímetros de diámetro. Tú lo puedes hacer más grande, si quieres hacer tu flor más grande, pues puede ser con una más grande, puedes hacerlo de esta forma así. Y pues bueno, vamos a ocupar nuestra tela o los retazos que tienes de tela y vamos a hacer 6 círculos y los vamos luego a cortar los 6 círculos. Bien, ya que tenemos los 6 círculos, tú lo puedes hacer también más grande si tú gustas, pero bueno, yo aquí ya la hice, o ya la tengo nada más de 6 círculos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sellar toda la orilla de esta forma. Este tiene derecho y revés, yo voy a poner el derecho por la parte del centro y vamos a doblar a la mitad. Y después vamos a doblar otra vez a la mitad, de esta forma. Ya que lo tenemos así, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar, dejando más o menos un centímetro, o pongan la medida del dedo, de los dos lados, vamos a cortar, de esta forma, y vean cómo nos va a quedar. Bueno, ahora vamos a ocupar nuestro encendedor para sellar las orillas, de esta forma. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a doblar esta mitad hacia adentro y luego la otra mitad la vamos a doblar de esta forma y nos va a quedar así. Y vamos a poner un alfiler. Así vamos haciendo todas nuestras seis piezas. Bien, yo aquí ya adelanté cosiendo las primeras cuatro piezas y bueno, así sin cortar el hilo vamos a unir todas nuestras piezas por la parte de abajo, cosemos. Les invito a que vean mis videos, tengo más de 700 videos a su disposición para que ustedes puedan seguir aprendiendo y ya pueden hacer puntadas, hojas, lo que ustedes gusten lo pueden encontrar en mi canal. Les va a encantar, también tengo trabajos hechos como juegos de baño, cojines, bolsas. A tu disposición están solamente buscando mi canal y ahí encuentras estos videos. La verdad, te van a encantar. Bueno, ya que ya que que unimos nuestras piezas vamos a unir nuestra vamos a plizar muy muy bien y vamos a unir nuestro último pétalo con el primero de esta forma. Plizamos muy bien y por la parte de atrás vamos a rematar. A la hora de cerrar vamos a a plizar muy bien pero vamos a sostener todos nuestros nuestros pétalos de esta forma y así vamos a coser esta parte de atrás. Vean aquí ya la terminamos de coser. Acomodamos nuestros pétalos. Vamos a aventar un poquito hacia adelante el pétalo que está enfrente que doblamos y bueno así la vamos a acomodar. Luego ya después si tú la quieres poner en una diadema para las nenas o quieres ponerla en algún trabajo que tú tengas tú puedes poner en ramadas puedes poner lo que gustes más flores más hojas y yo tengo aquí ya unas hojas de hoja gala que al final del video te voy a poner el enlace para que tú le des click al cuadrito y ir directamente a poder realizarlas te va a encantar. Y bueno pues vamos a coserlas aquí por la parte del centro. Aquí le puse una perlita en el centro tú puedes ponerle un botón o puedes ponerle con tu hilo con tu listón le puedes poner el centro y bueno con estas hojitas se ve espectacular yo le puse aquí en esta tela en este retazo de tela bombeada le pueden poner una toalla abajo pueden hacer un toallero o en cualquier tipo de trabajo te va a encantar yo nada más les puse así para presentarles la bellísima flor que la verdad espero que les encante a mi la verdad me encantó y bueno se ve súper hermosa bien por favor te pido que me regales un like también te pido por favor que compartas este video tutorial que veas mis videos es importante para que el canal siga adelante y bueno si tú quieres regalarme un super corazón abajito del video hay una tira de botones donde dice super corazón la verdad te agradezco mucho los corazones que me has regalado y bueno es para el canal para seguir adelante ya te bendiga grandemente como siempre les recuerdo mucho tonte nos vemos en una próxima bendiciones bye mua y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.